¡Ada Arturo! ¡Guaso Ramblante la chica! ¡Abra nomás y se va a la primerita! Arriba mi manco, arriba que ha comenzado el rodeo y la fiesta en la enramada está en su amable apogeo apure mi manco, apure que ya empezó la corrida que en todos los corazones palpita loca la vida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No le aflone escaparada! ¡Guacha, guacha, guacha, dale nomás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hacerle punta al champión! ¡Toro, toro, toro, buena patria! Aro, 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 dijo Doña Panchalecaro, cuando me canto me paro y se va la osita. Cuentan con la fiesta linda que es el rodeo que encierra el sentimiento del guaso que vive amando a su tierra. Allí campea el coraje, el amor, la rueda, la dura. En comunión de virtudes la tradición que perdura. Ay, 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 no le apliques de poral. Guacha, 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 dale nomás. Ay, 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 ay Adentro, desde los cerros, viene esta zambita, por eso la llamo yo, la viajerita polonica. Por eso la llamo yo, la viajerita polonica, cenas de arena, barcos floridos, y un corazón que pena por un olvido, polonica. Y un corazón que pena por un olvido, polonica. Vuelta, hay viajerita, el alma asoma, trayendo de los cerros, ves, mor y aroma, polonica. Vuelta, la llamo de los cerros, ves, mor y aroma, polonica. Vuelta, la llamo de los cerros, ves, mor y aroma, polonica. Adentro, yo soy de arriba, soy del cochuna. Ranchito, monte y río, soles y lunas, palomita. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Ellos me quieren mirar! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Ni siquiera parpadear! ¡Malpa que ir! ¡Gracias por ver el video! 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 En la noche cerrada llorará que nació la nostalgia Y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama Y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro la voz doliente de la vaguala Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Cantando en el cielo llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luz y este canto mío Besaron tus piedras camino del indio Ah, 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 ah Ya mamatilla se va, el sol pronto asomará Por los senderos bajando los indios cantando a gusto se van Se van, se van, se van Todo el gusto es animación, es la fiesta de tradición Muchos multicolores, quiñas y flores en producción Por las gallas con devoción, nos alenta la procesión Soña un ritmo sagrado que va coreado con tristezón Mi firma y mi primavera Fiesta incatradicional Ah, 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 ah El baile va a comenzar Un arma empieza a sonar Y en medio de los clamores que nacen tambores Explorando el pasta CBoAR La, 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 la Inti, reini, primaveral Fiesta incatradicional Ah, 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 ah La mamá que ya llegó, la fiesta ya terminó Piense a los cerros lejanos, los indios peruanos de Cusco se van, se van, se van Ayer te vi estabas plascando el chancho, cerquita del chiquero, detrás del rancho Cerquita del chiquero, detrás del rancho Baje de mi caballo pa' preguntar a la pared ¡Ay, qué triste, hermoso! Si querés venir conmigo para casarte, en la punta de aquel cerro se lamentaba un carancho Deje que lo que se lamente, cada cual sabe sus cosas Segunda Adentro Quiero que seas disco pa' mí solita, quiero que seas disco pa' mí solita Y que me traiga siempre mucha platita Y que me traiga siempre mucha platita Subí a mi caballo, me cuida el rancho Cuando se apalé Guadal, quedó ella solita, rascando el chancho La tropilla que monto de reservado, de reservado Es de un pelo y tornillo como mis años, como mis años Y la llevo a madrina más renegrida Más renegrida Que las penas que mi alma lleva escondidas Las escuelas que yo uso pa' mi floreo, pa' mi floreo Malambiando de luces, mi zapateo, mi zapateo Tus rodajas ya no indican porque yo pienso Porque yo pienso Es cobarde el que hiere los indefensos Y los bastos que pongo de cabecera, de cabecera Cabinando me tiene la noche entera, la noche entera Hasta que me sorprende la madrugada La madrugada La madrugada Abrazado de quien llamo, mi pioresnada A mi rancho le falta, y esto no es broma, y esto no es broma Una china que sea muy querendona, muy querendona Porque es triste vivir como quien dice Como quien dice Como quien dice Sin tener una prienda que me acaricie Suscríbete Suscríbete Música 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 Música